¡Alejandro Silva! ¡Alejandro! ¿Chiflas o no chiflas? Más o menos. ¿Ok? ¿Con qué va a ser? No, no, no estoy yo. ¿Qué onda? Ok. Y a mis amigos, ¡vámonos! A los temas delante de la radio, Autoría Javier Ríos, ¡La historia de la vivienda! ¡Qué bien que te vuelvo a ver! ¡Vos, tu padre, te aprecio mucho! ¡Te quiero como mi hermano! ¡Vos, me lo podés amar! ¡Alejandro! ¡Haz el tiempo que venía, decirte que era mi vida, me da encontré malos pasos por el rumbo de Paría. Me obligas más, compadre, y me sientas mal, tampoco De eso que tú me comentas, no he empezado a sospechar Acontáñame un ratito, tomaré un tracón azul En las primeras de cambio, me la mataría a volar La raza, la toma, todos, porque a eso que así tratas Vení por amor, me encanta, que conforman, que caray Las puede llegar un montón, y aunque las quieras, tiene mucho La verdad no se va, no se le grita, no se le grita No se le grita, no se le grita No sigas más, compadre, y me sientas mal, tampoco De eso que tú me comentas, no he empezado a sospechar Acontáñame un ratito, tomaré un tragón Que en las primeras de cambio, me la mataría a volar Vamos a cantar los tracos y todos Porque hay un bien sin la cara, y ahora no hay que nada No se le confondan, y caray Las puede llegar un montón, y aunque las quieras, tiene mucho El aplauso para despedir al caballero, alejando su sueño hecho realidad por invasores de Nueva León Muchas gracias, vamos a avanzar con más Mis amigos, vamos a mandar un saludito para todos los patrimonios que nos ofren con su presencia Todos los solteros y solteras, fisiadores y fisiadoras Gente de los Ramones de Nueva León Saludos a China, Bravo, Los Herreras, Suárez, General Terán Mucha gente que nos enviara allá en Terán, contemporáneos, toda la gente del Estado de Nueva León, saludos Las solteras que onda, que onda con las solteras Dicen, ¿me pueden convencer? Ahorita vamos a hacer lo posible porque vamos a ser el caballero de este lado, de los de los caballeros de Nueva León Mándeme amigo, y un fritito, ¿qué me dice mi compadre? Mándeme Gente del Estado de Sinaloa, saludos La gente de Mochi, la gente de Cuniacán Todas las razas que nos acompañan, sean bienvenidos Vamos avanzando, vamos con más Y sigue la fiesta, la gente del Estado de Sinaloa Desenviamos, se está muriendo Un corazón Acobicado en el oído Está muriendo un corazón Acobicado en el oído Está muriendo un corazón Está muriendo un corazón Que se está muriendo un corazón De la fuerza de tu corazón por el amor o el anécdito y en el día hay ilusión y no ha podido hallar a mi hijo se siente sobrevivido y no ha podido morar a mi y no ha podido está muriendo un corazón y con tristeza demostró que ya no quiere seguir vivo con la tristeza y mi reacción te explico que la no a veces no le llama el piso cuando digo de esta situación está muriendo un corazón porque tenía que ser mío que la no no le llama que la no no le llama que la no se siente sobrevivido con la tristeza y no ha podido que la no sobrevivido con la tristeza y no ha podido con la tristeza con la tristeza con la tristeza con la tristeza y no ha podido con la tristeza y no ha podido que la no que la no se siente con la tristeza con la tristeza con la tristeza con la tristeza Tu eres una niña y nunca creía que pasaba en tu tierra y en tu amor A ver tu amor, a ver tu amor, a ver tu amor y tu mierda Y en mi brazo suerte me pude dormir, comete a olvidar de los besos de mí Lo que yo quería, lo más gustan de mí, el Señor es tu amor Pero el tiempo pasa, y la gente da, y lo perdonado y me robó A ver, estás ya al suelo y amor, a ver tu amor Porque te encontraste un partido mejor, y mi pobreza y mi débil jamás Tu monstrualita y sus ojos cansan, que hace mi marcha Y desde el día, y desde el día, y desde el día, y con el día Aquí cantamos todos, a ver mi marzo, y tu mierda, que tendrás dos fuertes Me pude dormir, comete a olvidar de los besos de mí, los que yo quería, lo más gustan de mí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tenidos por el fin, amigos! ¡Vamos con los tiempos! Te adoraré y en mi pecho guardaré nuestro silencio Pues tu amor es todo el fin lo que yo tengo, oigo, te voy a fallar No te ayudaré, aunque pague yo por ello una sorpresa Y me cueste mucho, mucho sufrimiento, por tus besos no me importaría Yo lo ganaré, nadie lo sabrá como la barbaré siempre a quien quiera Si me canto con la barbaros lo hemos hecho, por el gran amor que sí se creó No, 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 porque es mi amor que no sube de pasión en este trato Cuando tiene manos que se crean en este trato Y me decimos, nosotras nosotras que es que es tu amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!